No podemos permitir que nuestras protestas creativas degeneren en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas del encuentro de la potencia física con la energía del alma. La maravillosa nueva militancia que ha involucrado a la comunidad negra no debería conducirnos a desconfiar de toda la gente blanca. Pues muchos de nuestros hermanos blancos, como lo evidencia hoy su presencia aquí, han venido a asumir que su destino está amarrado a nuestro destino y que su libertad está inseparablemente unida a nuestra libertad. No podemos caminar solos y al andar debemos hacer la promesa de que siempre marcharemos hacia adelante. No podemos retroceder. Algunos les preguntan a los partidarios de los derechos civiles, ¿cuándo estarán satisfechos? Jamás podremos estar satisfechos mientras el negro sea víctima de horrores indescriptibles de brutalidad policial. Nunca podremos estar satisfechos mientras con nuestros cuerpos agobiados por la fatiga del viaje no podamos alojarnos en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podremos estar satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea de un gueto pequeño a uno más grande. Nunca podremos estar satisfechos mientras nuestros hijos sean despojados de su personalidad y su dignidad sea robada por un letrero que dice solo para blancos. No podremos estar satisfechos mientras el negro de Mississippi no pueda votar y el negro de Nueva York crea que no tiene a nadie por quien votar. No, no, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como las aguas y las virtudes como un manantial poderoso. No desconozco que algunos de ustedes han venido hasta aquí con grandes esfuerzos y tribulaciones. Algunos de ustedes han salido recién de unas celdas estrechas de cárceles. Algunos de ustedes han venido de áreas donde su procura de libertad los han dejado maltrechos por las tormentas de la persecución y tambaleando por el vendaval de la brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Prosigan trabajando con la fe de que el sufrimiento no merecido es motivo de redención. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a Carolina del Sur, regresen a Georgia, regresen a Luciana, regresen a los tugurios y a los guetos de nuestras ciudades norteñas, sabiendo que de alguna manera esta situación puede y será cambiada. No nos revolquemos en el valle de la desesperación. Entonces les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades y las frustraciones del momento, todavía tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado. Yo tengo un sueño de que algún día esta nación se alzará y vivirá verdaderamente del auténtico significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. Justo. Están.